Le dicen el viejo alegre Porque él es muy paseador Siempre lo ven con mujeres Disfrutando del amor Sabe gastar el dinero Que gana con su sudor Jugar gallos es su gusto También cantar y tomar Si le hablan de la baraja Te lo invitas a almorzar Le gusta jugar los dados El pócar y el billar Para el trabajo del campo Lo puedo garantizar En todo lo que lo pongan Lo puede desempeñar Sabe manejar caballos También montar y torear Se pasea por Acapulco Manzanillo y Mazatán Con una chava a su gusto Y comiendo en restaurar Por algo es el viejo alegre Conocido en Michoacán Buen sombrero y buen caballo Su carro para pasear El gusto para el pandangón Sabe y le agrada bailar Las carreras de caballos Es muy bueno para apialar Lo procuran sus amigos Para con el platicar Cuando está tomando vino Debera sabe invitar Pues para gastar dinero Muy pocos le han de igualar Cuando toca la guitarra Por poquito y la hace hablar Usa sus botas vaqueras Su nombre no voy a dar Creo que con todas las señas Ya lo han de identificar Debera sabe invitar 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 Gracias.